En esta pelea, ¿están peleados con Figueroa? No, no. ¿Enemistados? Digo, hubo declaraciones duras. Usted dijo que Figueroa es peligroso. Pero pone que tiene un carnet infante, Néstor. Está bien, está bien. Sí, está bien. No es para llorar, la política no es para llorar, es para defender los intereses que uno cree que tiene que representar y defender. Yo defiendo los intereses de Cutarco. Quien se meta con Cutarco se mete conmigo. Y quien se meta con los intereses de Cutarco se mete conmigo en particular. Primero porque soy vecino, después porque creo representar a un conjunto de vecinos. No, no estamos enemistados. Yo simplemente le he pedido al señor gobernador que yo entiendo que le faltó estatura política por cómo transcurrió la campaña nada más, pero bueno, todo pasa y tenemos obligaciones institucionales a ambos que tenemos que trabajarla, madurarla y bueno, que él tiene mucha tarea, tiene muchos problemas en la provincia y nosotros nos ocuparemos de la ciudad. ¿No va a quedar aislada Cutarco del gobierno de la provincia? Cutarco siempre estuvo aislado. Está bien, bueno, pero peor, ¿no va a empeorar la situación esto? No creo, no sé. Porque la consecuencia de esto es que Cutarco hace un polo tecnológico y al mes aparece un polo tecnológico en otro lado, Cutarco hace algo... Porque copian. Por lo menos... Por lo menos copian. Claro. Bueno, pero esto perjudica los intereses de Cutarco porque después no hay compras, después no hay... Sí, puede ser, sí, pero no, nosotros estamos muy conformes con la situación de Cutarco en términos de desarrollo, en términos económicos, en términos de infraestructura, pero somos parte de la provincia, no somos una provincia aparte y tenemos que tener relación institucional y de hecho la vamos a tener. Así que bueno, yo creo que lo mejor es madurar y hablar, no hay otra salida. ¿Se sentaría a hablar hoy con Figueroa? Con todo esto, con todo el mundo. Nosotros tenemos que tener capacidad de diálogo porque es nuestra obligación institucional. Más allá tenemos diferencias y yo las voy a marcar siempre. Yo entiendo que uno tiene que tener límite y el primer límite es respetar a las personas. A ver, esto fue lo que no ocurrió aquí. Esto es lo que no ocurrió. Y el segundo límite y que sea más importante es respetar al pueblo de Cutarco. Entonces creo que una falta de consideración respecto a esos temas y en lo particular me parece que hacer denuncias infundadas, crear páginas truchas para desprestigiarme mi persona o el proyecto político, ir a los canales de Buenos Aires. Eso es propio Macri. Todo eso lo armó, lo armó, digamos, lo residual de los servicios de inteligencia que quedaron fuera de la SIDE. Si a él lo va a gobernar la SIDE o los servicios residuales de la SIDE, pobre Neuquén, ¿no? Gracias.